Hablamos ahora del accidente de tránsito en medio de una persecución por otro accidente de tránsito donde resulta implicado un taxista, donde dos casas terminan averiadas y donde un conductor manifiesta que le robaron una gruesa suma de dinero. Confuso, ¿no? Ocurrió en Fontibón, allá estuvo el ojo de la noche, para contarles detalle a detalle de lo que pasó en este punto del occidente de Bogotá. Investigan qué fue lo que pasó en el accidente de tránsito que dejó un taxista lesionado a dos casas averiadas y otro conductor implicado que denuncia que lo atracaron y lo golpearon. Y salgo acá a la esquina y en el momento escucho unas motos que pitaban y yo alcanzo a cruzar un poquito acá y alcanzo a ver que el carro que viene venía en una velocidad espanta, gira y me golpea tan fuerte, tan fuerte que me mandó hacia el lado de las casas de allá. El caso ocurrió en la calle 19 con carrera 104B en Fontibón. Al parecer el conductor de un carro particular y en su ruta hacia el occidente, por poco arrolla dos personas que se transportaban en moto. De allí los implicados lo persiguieron y fue en esta esquina donde chocaron el taxi que terminó afectando dos viviendas. Nos dijeron con el señor de la casa, dueño de la casa, que teníamos que ir los dos dos. Yo como conductor y él como dueño de casa a poner la denuncia respectiva. El conductor del carro particular siguió huyendo, pero tres calles más hacia el occidente sus llantas explotaron. Los otros conductores dicen lo interceptaron y lo golpearon. Venían dos motos persiguiéndolo, porque supuestamente el hombre ha cometido otros errores por allá, atropellados a los señores. Y el carro está aquí a tres, cuatro, cinco cuadras abajo, está cuadrada. Allá lo pueden ustedes observar. ¿Y qué pasó con ese conductor? Se lo llevó los agentes de policía, que lo iban a llevar para la URI para procederlo por fiscalía, me dijeron. El hombre denuncia que en medio de ese ataque le robaron una gruesa suma de dinero que llevaban su vehículo. El conductor del carro particular le realizaron la prueba de alcoholemia que dio negativa. Ahora el taxista y los dueños de las casas afectadas no saben quién les va a responder por los daños. La policía investiga las versiones de los conductores para determinar si en realidad hubo un robo.